que a esta edad la moda es aburrida nuestra moda no que la moda no es para mí esta es mi manera de vivirla que la moda debe seguirse mi estilo es lo único que sigo las reglas se hicieron para romperse lo hago siempre con mi estilo en la moda no hay reglas Liverpool es parte de mi vida ah